¿Qué es el movimiento? ¿Qué es el desplazamiento y distancia? ¿Y qué es la velocidad? Fase 1, semana 3, sexto grado. Un saludo y un fuerte abrazo para Valeria Díaz, Evelyn Yamilet, José Alberto, Milagro, Jamie Elizabeth, Yared, Sara, Lucas Mateo, Emerson, Romeo Enríquez, Jefferson Ayala y Rodrigo Enrique. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Como siempre les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido y luego resolver cada una de las actividades. Comencemos. 1. Introducción al movimiento existe en todo el universo. Incluso los átomos que conforman el ladrillo de un edificio están en continuo movimiento. También podemos observar movimiento a escala mayor, como en las estrellas de un cielo nocturno o en las nubes de un día soleado. Así, podemos notar el movimiento en cotidianidad al ver un transporte moverse o una persona corriendo. Podemos clasificar todo tipo de movimiento según sus características, pero para ello debemos entender las magnitudes que describen un movimiento, distancia, tiempo y velocidad. 2. ¿Qué es movimiento? El movimiento es un fenómeno físico que implica el cambio de posición que experimentan los cuerpos respecto a un sistema, en un tiempo determinado. Al cambiar de posición, pueden describir una trayectoria rectilínea, curvilínea o errática. El movimiento puede ser uniforme si la velocidad es constante o variada si la velocidad cambia, es decir, si el cuerpo que se mueve se acelera. 3. Desplazamiento y distancia existe una diferencia principal entre el significado de distancia y desplazamiento. Distancia se refiere a una medida de la longitud total recorrida a lo largo del camino entero. Para efectuar el cálculo de distancia recorrida y el desplazamiento realizado, utilizaremos las siguientes ecuaciones. Distancia recorrida será la suma total entre todos los segmentos recorridos. Desplazamiento será la diferencia entre el punto final y el inicial. Ejemplo, si caminas 50 metros hacia la tienda y luego regresas a tu casa, ¿cuál fue la distancia recorrida? ¿Y tu desplazamiento? 4. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es un periodo determinado durante el que se realiza una acción o desarrolla un acontecimiento. Podemos medir el tiempo de diferentes maneras y según el periodo que estudiemos, por ejemplo en horas, minutos y segundos. Una hora se compone de 60 minutos y cada minuto se haya compuesto de 60 segundos. 5. Velocidad al conocer el punto de inicio y el final en la posición de un objeto no es suficiente información para poder describir el movimiento de éste. Por ejemplo, en las fallas geológicas un desplazamiento de unos pocos centímetros puede tomar muchísimos años, pero si el mismo desplazamiento ocurre en un tiempo menor, puede experimentar un terremoto. Conocer la velocidad es importante en el estudio del movimiento. La velocidad es la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo. 5.1. Velocidad media considera un automóvil que se mueve a lo largo de una calle en línea recta. El eje X, la velocidad media E, puede definirse como el desplazamiento realizado entre el intervalo de tiempo que tomó realizar el desplazamiento. En el sistema internacional, sí, las unidades para la velocidad son metros por segundo, abreviado como M barra diagonal S. La velocidad media de un objeto puede ser positiva o negativa, lo cual va a depender de la dirección del desplazamiento. Por ejemplo, al hacer un viaje en automóvil de San Salvador a Santa Ana, 66 km de distancia, y sales de tu casa a las 8 a.m. y regresas hasta las 9.30 a.m., el desplazamiento entre San Salvador y Santa Ana será de 66, debido a que el desplazamiento es hacia el oeste. El intervalo de tiempo es de 1.5 h, hora y media. Seguramente, en todo el viaje la velocidad no fue de 44 barra diagonal exactamente, ya que es probable que hayan existido momentos en que el vehículo detuviera su marcha. Posiblemente, en algunos segmentos de la carretera el vehículo iba a 90 barra diagonal, pero al pasar por Santa Tecla el vehículo iba a 20 barra diagonal. La velocidad media es la velocidad constante necesaria para cubrir un desplazamiento dado en un intervalo de tiempo dado. 5.2. Velocidad no es lo mismo que rapidez en el lenguaje cotidiano. Usamos de forma indiferente los términos velocidad y rapidez. Pero en física existe una importante distinción entre estos dos términos. La velocidad describe el movimiento, tanto con una dirección como con un valor numérico, magnitud, indicando qué tan rápido se mueve. Mientras que la rapidez no tiene dirección, solo magnitud. La rapidez media de un objeto es igual a la distancia recorrida dividida entre el intervalo de tiempo del movimiento. El desplazamiento que realiza en este caso es cero porque la coordenada del punto inicial es la misma, coordenada del punto final, y como hemos visto, si el desplazamiento es cero, entonces la velocidad será también cero. En cambio, con la rapidez media, solo nos interesa la distancia viajada sin importar si el punto inicial es el mismo punto final. Por ende, la rapidez media en este caso es... Terminada la lectura, hay que contestar estas cinco preguntas. Si un auto de carreras recorrió 200 metros en 10 segundos, ¿cuál es su velocidad? Su velocidad es 20 metros por segundo. Número dos. Si corres a 7.5 metros por segundo y tardas 5 segundos en llegar al otro lado de una cancha de fútbol, ¿cuál fue la distancia recorrida? La distancia recorrida fue de 37.5 metros. Número tres. Un perro corrió 120 metros a una velocidad de 5 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo demoró en terminar? La respuesta es 24 segundos. Calcula la distancia que recorre un automóvil a 80 kilómetros por hora en 4 horas. La respuesta es 320 kilómetros. Y número cinco. Calcula el tiempo necesario para que un automóvil que se mueve a una rapidez de 100 kilómetros por hora recorra una distancia de 200 kilómetros. La respuesta es 2 horas. Y pasamos a las actividades de la semana. Actividad A. ¿Cuál es tu velocidad? Los materiales que van a utilizar es una regla o cinta de medir, un cronómetro o reloj, una calculadora. Procedimiento número uno. Traza una distancia de 10 metros con la cinta. Solicita la colaboración de otra persona para que pueda medir el tiempo en que tardas en recorrer la distancia de 10 metros. Trata la manera de realizar el recorrido a diferente ritmo, ya sea caminando o corriendo. Número tres. Completa la tabla con los datos obtenidos. Yo le voy a dar unos ejemplos de tiempo y ustedes aplicarán la fórmula para encontrar la velocidad. Para eso van a aplicar la fórmula dividiendo tiempo entre distancia, que sería el primero 14.86 entre 10. Y le va a dar así. Luego van a hacer 6.87 entre 10 y le dará esto. 5.74 entre 10 y le dará esto. De esta forma van a obtener la velocidad, es decir, van a dividir tiempo entre distancia. Actividad B. ¿Quién es más rápido? Investiga la velocidad del animal más rápido y del animal más lento. El animal más rápido es el guepardo con una velocidad de 120 kilómetros por hora y el más lento es el perezoso con una velocidad de 0.020 kilómetros por hora. Número dos. Investiga la velocidad del récord de los 100 metros que impuso Usain Bolt en el campeonato mundial de atletismo en Berlín, Alemania en el 2009. La velocidad fue de 9.58 segundos, es decir, 45 kilómetros por hora. Ahora pasamos al número 3, a comparar tus resultados. Según tus resultados, estos, es decir, los que ustedes hagan, ordena del menos rápido al más rápido en la siguiente tabla. Y les quedará de la siguiente manera si fueran estos los datos. Pero como ustedes van a poner su tiempo y van a hacer las divisiones del tiempo entre la distancia, no sabemos si estos mismos le darán. Por lo tanto, el orden puede variar. Este es un ejemplo. Y con eso terminamos el desarrollo de la guía. Que tengan un bonito día. ¡Gracias! ¡Gracias!